...de dos mujeres que no sabemos en realidad si se reconciliaran, porque no sabemos también si en algún momento estuvieron peleadas. Claro, son todas conjeturas que se hacen a la distancia, exactamente, vale la pena aclararlo. Pero con estas conjeturas hechas y sobre la mesa, esta foto que se tomaron, Shakira y Antonella, Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi, parece que por lo menos a algunos se les bajaron los decibeles y dijeron, no, ya está, las chicas se llevan bien, Antonella y Shakira juntas, o Shakira y Antonella, como ustedes prefieran. En realidad, como suele ocurrir, en estos lugares donde hay personas con tanta, pero tanta, tanta celebridad, con tanto cartel, siempre por algún lado puede haber alguna fisura, ¿no? Por otro lado, como Antonella tiene dentro del equipo, algunas esposas con las que es muy cercana, por ejemplo la mujer de Luis Suárez, bueno, lógicamente tenés más afinidad, empiezan las especulaciones, no, bueno, pero si tiene tanta afinidad con la mujer de Luis Suárez, con Shakira se debe odiar. No, puede ser que no tenga la misma fisura, hay nada más que eso, ¿no? Claro, no necesitan nada más que eso, pero bueno, es más fácil pensar que tienen algún tipo de enojo. Lo importante acá es que había un motivo para celebrar y que lo celebraron juntas. Eso es, por ahí estaban súper en contra de peleas, y dijeron, che, este motivo ya está, nos amigamos ahora. Celebremos que hay un nuevo título y estaban los muchachos súper contentos. Y sigamos especulando. Pero te digo que me da la impresión de que no tienen ninguna rosca entre ellas. No pasa nada. Me parece que no pasa nada. Lo bueno, la conclusión es que sacaron una foto, que pasaron un muy lindo momento. Ellas, sus maridos, los deportistas, los protagonistas de esta historia, y todos los chiquitos, porque estaban ahí los chiquitos festejando todos. Qué lindo. Gracias, Ale. Por favor.